Bueno, hoy se espera un día clave, el día de mañana, en el cual el presidente de la nación se reunirá con los gobernadores para acordar por el presupuesto 2019. ¿Qué se espera para el día de mañana? De esto vamos a hablar con Claudio Jacqueline, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Celio? Muy bien. Bueno, como vos decís, pero antes de la reunión con Macri, los gobernadores se van a reunir en el Consejo Federal de Inversiones, que es célebre en los 90 y que aniquiló Néstor Kirchner. En ese lugar es donde los gobernadores se van a poner de acuerdo o no, donde Frigerio, el ministro del Interior, que es el hombre que ha comandado todas estas negociaciones, tiene que lograr que de ahí aparezca al menos un consenso básico y que les permita avanzar hacia esto. O sea, la idea es que la reunión en el CFI de Frigerio con los gobernadores, de alguna manera, ya deje todo más bien encaminado para la reunión con el presidente. Absolutamente, la reunión con el presidente, que ahora te voy a contar algún detalle de eso, de lo que están preparando, en realidad tiene una previa que es la clave. Ahora, ¿qué es esta reunión? ¿Qué es la reunión con el presidente? Esto es un paso, yo te diría, condición necesaria, pero no suficiente para la aprobación del presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Por una razón sencilla, el presupuesto, ¿dónde se trata? Se trata en el Congreso, los legisladores no necesariamente responden o a veces hacen el juego de no responder a los gobernadores y generar situaciones en donde buscan alguna ventaja para sus distritos. Claro. Con lo cual, condiciones necesarias no suficientes y de hecho hay algunos bloques, como el del Frente Renovador, que no tiene gobernadores. Y esa es una llave para jugar. Es clave de la legislatura, claro. Exactamente. Mañana, ¿qué vamos a tener? Seguro, seguro hay 18 confirmados que van a estar. 18. ¿18 de los 24? De los 24, exactamente. ¿Quiénes no? ¿Quiénes no? Rodríguez A, porque está en contra, porque juega el papel de opositor total. Carlos Berna, un hombre que no le gusta acordar mucho y que tiene como justificativo una cuestión de salud, pero aprovecha, le viene, en este caso, le viene bastante bien. Está también Miguel Lipsitz, hombre que está con una posición crítica, pero con alguna disposición a acordar, pero no va a estar porque está en una reunión, va a presidir una agrupación mundial que se llama Under 2, que es para bajar dos grados el calentamiento global. Exactamente, lo va a presidir y entonces está en Estados Unidos. Y el otro que también está de viaje es Gustavo Bordet, un hombre que siempre ha sido bastante afín para apoyar las políticas del gobierno, aunque es del PJ, pero que también está de viaje. Y la quinta es Alicia Kirchner, creen que va a venir, pero no está confirmado. En ese quinteto, bueno, hay un número ahí que va a mover un poquito las fichas. Yo te diría, lo más importante es cuál es lo que va a pasar y qué está dispuesto el gobierno a aceptar de lo que le piden los gobernadores. Claro, qué está dispuesto a ceder y qué no. Exactamente. Qué está dispuesto a ceder ya, acordado que van a subir el impuesto a los bienes personales en el exterior, que pasan de 0,25 a 1% del valor total del bien. Eso está. Eso está. Otro punto súper central, que el gobierno no quiere ceder, pero no va a ser una cuestión de principios, es ingresos brutos, que se acordó una rebaja paulatina y gradual en el pacto fiscal que tanto costó sacar el año pasado para el gobierno. Es un retroceso, pero no va a dar una pelea frontal por eso, porque busca que finalmente se apruebe el presupuesto, que es lo que le importa. O sea, perdón, ¿el gobierno estaría dispuesto a ceder esto? ¿La rebaja en ingresos brutos? A ver, estaría dispuesto. Lo que te contestan es, bueno, somos minoría, es decir, si nos lo imponen, y bueno, nos lo imponen, no vamos a dar una batalla de vida o muerte por este tema cuando lo que necesitan es la aprobación del presupuesto. Y por qué, digo, primero, el gobierno confía que tiene los votos para la aprobación, está casi seguro y apuesta, no solo a contar con los suficientes votos opositores, sino con una estrategia que ocurre siempre en el Parlamento, que es que no haya tantos que estén en contra, es decir, algunas abstenciones. Y ahí encontraría, del lado del Frente Renovador de Sergio Massa, alguna ayudita, si es que todo funciona bien, para que esto salga. Con lo cual, en ese lugar estarían encontrando una vía para que el presupuesto sea aprobado, con una pequeña dificultad que tienen con un impuesto, que es el IVA, que le van a reducir parte de lo que va a las provincias, y que eso, como afecta a la coparticipación, están buscando o una estrategia, una especie de chicana legal para azafar, de que tengan que tener mayoría especial para aprobarlo, o ver cómo logran esto. Claro. Este es el punto. Bien. Lo otro, la reunión de mañana con Macri, está trabajando Frigerio a destajo, viene haciéndolo, es el hombre que le han puesto la camisa para ir al frente y hacerse cargo de esto. Pero trabaja para algo más, que es la aprobación. ¿Qué se propone Frigerio? ¿Qué se propone? A ver. Frigerio se propone que no sea una foto opportunity, sino que esto sea algo más. ¿Qué abra lugar a un diálogo? ¿Por qué? De un diálogo con el presidente y con los gobernadores. ¿Por qué es esto? Porque muchos gobernadores sienten que con el presidente no logran establecer un vínculo. Que el presidente es frío, que es lejano, que se sienta a la mesa, que a veces ni siquiera saludo a uno por uno. Mirá. Y que... Eso le reclaman. Eso le reclaman. Mirá. Bueno, un poquito de afecto, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, si quieren acompañamiento, por lo menos... Y tienen detalles, por lo menos saludame. Exactamente. Y que no consiguen plantearle al presidente sus problemáticas. Por lo cual, Frigerio lo que está procurando es que no haya una reunión única, sino que por ahí generar algunas mesas, probablemente por región o por intereses, que puedan tener un intercambio, una interrelación con el presidente. Como las mesas sectoriales, que están funcionándole también. Exactamente, de alguna manera. Esto es lo que está buscando Frigerio. No está resuelto. Va a ser parte también de lo que ocurra mañana. Pero, de máxima, esto es lo que se propone Frigerio. Es decir, ayudar a que al presidente lo vean como alguien que está dispuesto al diálogo después de lo que pasó y que hoy necesita ayuda, bueno, que genere esta empatía y que genere esta interacción para dialogar. Y por otro lado, eso le viene bien al presidente y por otro lado que los gobernadores sientan que si van a apoyar, alguien les explicó algo de lo que van a votar o van a dar el apoyo. Tal cual. Porque en este momento no está fácil ponerse al lado del gobierno para que le aprueben un presupuesto que no es de regalo, es de ajustes. Sí, es totalmente de ajustes. Entonces, las provincias van a tener que cargar con eso, que es ese ajuste. Claro, que las provincias van a tener que cargar con una porción de ese ajuste, una porción mucho más grande de la nación, ¿no? Sí, pero es una porción que son unos 100 mil millones de pesos, entre los que hay a hacerse cargo de algunos subsidios. A transporte, por ejemplo. A transporte, electricidad. Y que además esos gobernadores mayoritariamente peronistas lo que piden es que el mayor esfuerzo lo hagan quienes? Los gobiernos de Cambiemos. Claro, por supuesto. Obviamente, sobre todo Capital y Provincia de Buenos Aires que además recuperó los fondos de lo que era el Fondo del Conurbano. Entonces dicen, bueno, cárguenles a ellos. O sea, que el cartelito de obras no aparezca solo en los distritos del oficialismo y que a nosotros nos quede nada más que las obras de la presidencia y no nos quedemos con nada para hacer. Bueno, ya que hablas de obras, ¿no? Enseguida que hablas de obras uno piensa en el Fondo Sojero, que es otra de las grandes discusiones que tienen los gobernadores. Tremenda. Sobre todo por las obras que se traducen de esta manera en los municipios. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque ellos ven que en eso hay un juego. Si bien estaban dispuestos a que fuera para el año que viene, ¿cuál fue el problema? Se los adelantaron y en muchos casos lo que van a tener que dejar es de hacer obras que ya tenían los cartelitos. Que decía gobernador tal, gobierno tal y que lo van a tener que parar. No está para ellos en una situación de festejar esa reducción. Entonces también están discutiendo, bueno, ¿y qué van a hacer con eso? ¿Y qué van a hacer con el endeudamiento? Que es el otro problema. Con lo cual tienen mucho para hablar. A grandes rasgos, previo a todo esto, hay disposición. Con lo cual yo te diría, en principio, esto es positivo. Ahora, para el gobierno, ¿por qué es importante que mañana haya un acuerdo y que se cumpla lo que pretendía Frigerio demandar esta semana? Hay un tema que es central para el gobierno de hacerlo esta semana. ¿Cuál es? Es el momento en el que el Fondo Monetario está evaluando si aprueba lo que el gobierno argentino le fue a pedir, que es un nuevo acuerdo, porque el que estaba, ya podemos decir que feneció. Sí, totalmente. Que le hagan un nuevo acuerdo, que le den permiso para hacer algunas cosas que no podían hacer con el anterior, sobre todo restricciones al Banco Central, y además que le anticipen plata, dos años de fondo. Claro. Para esto, ¿qué mira el fondo? Bueno, a ver, decime que vas a tener sustentabilidad política, que vas a tener suficiente apoyo, y que algunos de los que pueden venir, que probablemente... Estén dentro de este grupo de gobernadores. O por lo menos van a echar a ser los que... O cercanos. Exactamente. Tal cual. Me garanticen que después, cuando vos te vayas, si es que te vas porque no te reeligen, y esto nadie lo puede asegurar en este contexto, están dispuestos a continuar con esto. Claro. O sea, hay dos puntos cruciales de esto que está diciendo. Por un lado, la gobernabilidad. Gobernabilidad. Este principalmente. Y por otro lado, continuidad. Continuidad. Y esto se traduce a su vez en sustentabilidad económica. Este gobierno la necesita como el aire en este momento. Sí. Entonces, esto es una señal al fondo monetario, pero también es una señal a los mercados en general. También es una señal a la clase política. Consigo apoyo, consigo sostenerme, y consigo que me voten un presupuesto que en este tiempo es decisivo. Bueno, es muy distinto. Claro. No es igual plantarte frente a la política en general sin este apoyo que con este apoyo. Sobre todo, ¿para quién? Para la otra candidata, para la otra fuerza, para el otro espacio que ocupa el centro de la escena y que hoy es el otro polo de atracción y de preocupación también, que es el kirchnerismo. No es igual para el gobierno. Ahora, todo este nivel de importancia que tiene esto que va a suceder en el día de mañana, que vos explicabas muy bien, cómo nos está mirando también el fondo y las cuestiones internas. ¿Cómo se traducen después cuando llega a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores? Porque bien decías vos recién, lo que suceda mañana no quiere decir que de la misma manera va a traducirse después en la Cámara de Diputados. No necesariamente, por eso van a tener que trabajar mucho mañana y los días que faltan para que puedan tener del lado de la oposición esos votos. Y en eso es lo que están trabajando con un problema adicional, si querés, ya que me lo preguntás, que te lo traigo, que es el oficialismo. El oficialismo vive una situación de mucha inestabilidad interna. Las heridas que quedaron después del aborto siguen vigentes. Emilio Monzó es reacio a citar a reuniones del bloque y de sesiones en la Cámara porque tiene conflictos muy severos de sectores dentro del bloque oficialista que directamente no se han vuelto a hablar desde aquel momento. ¿No se han vuelto a hablar desde aquel momento? No se han vuelto a hablar. ¿Todavía no se ha sanado eso? Bueno, de hecho, las dos manos derechas, porque tiene dos, porque son dos manos derechas, o podemos leer a los penatos que es la mano izquierda. Está bien, muy bien. Ya que la mano izquierda es los penatos, la mano derecha es Mazot. No se hablan. A este nivel llegan y la situación es muy complicada, con lo cual también tenés que asegurarte la paz interior del bloque oficialista y que estén todos para votar esto. Entonces, están trabajando a destajo tanto Frigerio con los gobernadores como Monzó hacia adentro de la Cámara y hacia adentro del bloque, la Cámara de Diputados, que es donde se inicia el debate y donde ahí empezará a surgir la viabilidad de esto. Esto pone en juego decididamente el futuro inmediato del gobierno. Tan clave como eso. Tan clave, nada más ni nada menos como eso. Es un partido que empieza a jugarse mañana y que después seguirá jugándose mañana en el Consejo Federal de Inversiones y en la Quinta de Olivos. Y el viernes entrará el Congreso y ahí empezará los play-offs. Esta es la realidad de esto, que es tan importante para que después este gobierno, si tiene esto y si la semana que viene, como espera, aparece el comunicado del Fondo Monetario diciendo que se aprobó lo que la Argentina le pedía... ¿Se espera para la semana que viene? Esto están esperando. Eso es lo que están esperando. Es lo que vos decías recién. Primero ver qué sucede esta semana, mañana. Dame esta prueba. Claro. Después yo te voy a contestar. Y lo que esperan es que esto sea la semana que viene. Con lo cual, en estos 10 días que tenemos por delante, se va a jugar buena parte de lo que pase con el gobierno y con la economía argentina. No todo, obviamente. Después, esto es, yo te diría, lo mínimo indispensable que necesita el gobierno para después empezarse a enfocar en resolver los problemas y las consecuencias que dejó esta crisis. Pero es lo mínimo. Pero es lo mínimo. Yo te diría, sería empezar a salir de terapia intensiva. Después viene la rehabilitación. Bien. Ahora vos decís, para ver cómo sigue el gobierno y la economía argentina, más allá de cómo nos mira el fondo, esto también tiene un total impacto en la economía y cómo se mueve el mercado, cómo se mueve el dólar día a día, ¿no? Fuertemente. Vos pensá que el año que viene, y este es un dato súper relevante, el año que viene, si Argentina logra el déficit primario cero, todavía le va a quedar un déficit real a poner de su platita, porque no le alcanza, por intereses pagos de la deuda, de tres puntos del PBI. Tres puntos del PBI. Tres puntos del PBI. Es decir, todo el esfuerzo que se ha hecho y todo el impacto que ha tenido, no pone al país en que no debe nada. Claro. No pone en la igualdad de cuentas, es decir, si lo ponemos en la casa de cada uno de nosotros. O sea, si interese la deuda sigue. O sea, es como, bueno, perfecto, yo bajé los gastos. No me voy a comer afuera, no me voy de vacaciones, saco el auto a pasear los domingos y el resto ando en bondi, pero tengo la hipoteca de la casa que la tengo que pagar todos los meses. Y la hipoteca de la casa representa el 3% de mis ingresos totales, totales, absolutos, de lo que yo tengo. Con lo cual no puedo hacerme mucho loco ni me queda mucho para intentar hacer respecto de eso. ¿Por qué? Porque el banco, que en este caso es el fondo, está diciéndome, yo tengo la hipoteca de tu casa. Claro. Con lo cual tenés que hacer mucho los deberes. Por lo tanto, por eso te digo, esto es decisivo, súper importante, pero no termina con la necesidad de que se ajuste mucho toda la economía, que no haya descalces, que te venga bien la cosecha, todo lo que vos tenés que hacer para que enfrentes el año que viene en una situación de relativa calma y que para que pongas en marcha esa economía que este año, según todo lo que dicen los analistas y el memo interno ese que anduvo circulando del Ministerio hoy de Economía, nos dice termina con recesión. Es decir, por debajo de lo que pasó el año pasado. 2.4, decían. Ese es el cálculo. Es el cálculo. Así que esto es lo que vamos a tener, con lo cual vas a tener un sector al que fuiste a pedirle plata, que es el campo, que va a estar acá reflejado en este presupuesto. Vas a tener a las provincias, que le dijiste, paren con el gasto, muchachos. Provincias que, por otro lado, lo que necesitan es a su vez endeudarse, porque también necesitan tener ingresos frescos. Y ahí también, en algunos casos, van a necesitar los votos que le pueda dar el oficialismo nacional o el apoyo que le pueda dar, porque depende de su endeudamiento de la aprobación del presupuesto nacional, del gobierno nacional, con lo cual es un entramado de situaciones que en algún punto es favorable, pero no resuelve los problemas de la Argentina. Ahora, además, no podemos olvidarnos de que en 2019 estamos hablando de un año electoral. En términos electorales, digo, cuán importante es esto para el oficialismo, resolver esto, encontrar un acuerdo con gobernadores mañana, y cuán importante también es para la oposición. Bien, qué buen punto. Sí, descubrimos, el año que viene tenemos elecciones, nada más nada menos. Hay que gastar poco. Tenemos que ver qué hacemos con esto. La oposición, obviamente, ¿qué quiere? El gobierno, por supuesto. ¿Y el gobierno qué quiere? Que la oposición no gane. Entonces, en este contexto, no es sencillo, porque tiene nada para ofrecer casi el gobierno a esos gobernadores provinciales, a esa oposición, que dice, bueno, y yo pongo la cara por vos, y vos qué me das, nada, no te voy a dar nada, te voy a dar estabilidad. No es poco. ¿Por qué? Porque muchos de esos gobernadores, primero, no tienen un candidato. El peronismo fragmentado no tiene, el peronismo no kirchnerista no tiene un candidato. Todavía. Todavía. Claro. Pero, por ahora, el cálculo que hacen todos es, ¿y quién se beneficia si esto no alcanza estabilidad si esto explota, para decirlo lisa y llanamente? Cristina, ¿queremos estar con Cristina? No, dicen cada vez más. Dicen, cada vez más de estos gobernadores dicen, no, no queremos, ese no es el camino, porque ese camino nos va a dejar afuera y porque muchos, además, van a pasar al bando de los condenados, sin duda. Claro, totalmente. Entonces, no nos conviene. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, este filo es ponerse en el lugar de que me vean como alguien que colabora para la gobernabilidad, que colabora para dar estabilidad, que hay un país que obviamente está mostrando en lo que pasa en las calles y lo que muestran las encuestas, que no quiere incendio, que no quiere incendio. Porque es una oposición responsable. Entonces, mostrarse como una oposición responsable. Pero, no la oposición que le da un cheque en blanco a un gobierno en el que tiene muchas diferencias. Y tiene muchas diferencias con cosas como te decía, endeudamiento, por ejemplo, restricción de fondos para las provincias, etcétera, varios que dicen, ah, y a mí no me queda nada, no, no te va a quedar nada. Y entonces tenés que discutir por cosas que son chiquititas y construir este lugar de una oposición responsable. ¿Le paga electoralmente ese lugar? Bueno, es una apuesta al mediano y largo plazo. En el corto es apretar los dientes, buscar ese filo complejo y salir lo más interno parados. ¿Qué van a hacer mañana? Por eso muy probablemente. Y bueno, es muy probable, para concluir, que le den el apoyo, pero que vayan con muchas críticas diciendo, apoyamos por esto, porque te doy gobernabilidad, porque no te pongo palos en la rueda, pero yo no estoy de acuerdo. Gran análisis. Muchísimas gracias, Claudio. Un placer, como siempre. Gracias, Silio.